El Fiat 600 Club también está presente porque hoy desde tempranito en Espacio Ujiama, aquí en el predio Carrefour, han venido y han dejado todos los vehículos exponentes, hermosos realmente, de este club. Vamos ahora a cambiar un poquito de tema porque ha sido una semana con muchos eventos. También estuvo el encuentro de la secta de Mar del Plata con la gente de Fadeac. Sí, encuentro del transporte, en definitiva, en un hotel cinco estrellas de la costa de Mar del Plata. Ahí estuvimos nosotros y tuvimos la posibilidad de hablar con Omar Monti, quien es el presidente de la CETAC Mar del Plata. Vamos a conversar con él con respecto a cuáles son los problemas, cuál es la problemática por la que está atravesando hoy el transporte, no solamente en Mar del Plata, sino también en toda la República Argentina. Él, más allá de transportista, es presidente de la CETAC y tuvo la posibilidad de, bueno, justamente conversar con nosotros y contarnos qué es lo que realmente pasa. Las cámaras de Mercado Automotor tienen el gusto ahora de estar con Omar Monti, quien es el presidente de la CETAC y, por supuesto, secretario de prensa de Fadeac. Bueno, hoy en esta reunión más que especial para ustedes, y hoy en Mar del Plata, justamente, son anfitriones. ¿Cómo estás, Omar? Bien, gracias por venir. Lógico, hoy se junta toda la gente del transporte de la Argentina, tanto los presidentes de cámaras, está el Consejo Directivo de Fadeac, del cual, obvio, que pertenezco. Bien. Y estamos trabajando en el tema tan difícil que es transporte. Hoy, transporte es un engranaje muy importante. En mi país, donde el 95% es a través de los camiones, los camiones, hoy, desde un remedio hasta llevarte una exportación... Bueno, trabajamos con el puerto, ustedes ven los camiones de contenedores, ven los supermercados que andan camiones, todo, 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 todo. Y no es difícil. Es difícil tanto y cuanto que los costos no están cerrando, que hay constantemente aumentos de una cosa a la otra, y eso nos lleva a entrar en una crisis. Así que hoy es un día clave al cierre de este año, esperando un cambio de gobierno, pero ya el agua está bastante avanzada al borde de ahogarnos. Estamos haciendo la nota justamente cuando ustedes están arrancando esta reunión y a las 12 de la noche hubo un último aumento de combustible, es decir, es como que está todo muy candente. Claro, claro, es un tema. Cuando yo termino de negociar con las empresas, que Argentina tiene muchas empresas multinacionales, no vamos a dar nombres, pero las conocemos en Balcarce, las conocemos en el Parque Industrial, las conocemos, dependen de elevar el costo, elevar porque te aumento. Cuando termino de negociar ese X porcentaje, si es que vos me lo das, eventualmente ya tengo otro. Entonces es un desgaste total. Yo no quiero aumentar ni quiero aumentar nadie. Lo que queremos tener es un país estable, un costo estable, y trabajar. Mi Argentina es ella trabajando. Y tenemos que trabajar todo. No digo para un lado, para el otro, pero yo creo que con menor exigencia y con trabajo, yo creo que vamos a reflotar esta Argentina. Por lo menos las diferentes colegas de todo el país tienen el mismo problema. Bien, y tengamos en cuenta que vos, más allá de estar en la CETA, aquí en FADEC, también sos transportista, es decir, conoces de adentro el tema, los problemas, podés hablar con el transportista que se acerca, con cualquier persona a la cámara, conociendo bien cuál es la realidad de ustedes. Sí, sí, es así. Nosotros empezamos desde muy chico, mi papá era camionero, del cual ir a buscar arena al faro, hace más de 50 años. Era una odisea. Eran esos señores que a pala cargaban. Era, decía, qué héroes que eran para nosotros. Te imaginas que teníamos 6, 7 años ver todo eso. Desde ahí en más, siempre a través, directa o indirectamente con el transporte. Y bueno, es lo que nos enseñaron, los que nos dejaron. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Tenemos que seguir trabajando, no de empresarios, sino realmente somos camioneros y conocemos el oficio. De subirnos de un camión hasta vivir en la otra parte, que son los obradores de trabajar en este gremio, que es el transporte. Bien. Omar, te deseamos mucha suerte realmente hoy. Sabemos que es un día clave, que está la gente de todo el país presente en Mar del Plata, con todas las cámaras. Así que bueno, que sea fructífero este encuentro. Ojalá que sea bueno, que sea positivo, que la gente trate de buscar el medio. ¿Cuál es el medio? Bueno, no toda para mí, no toda para vos. Vamos a ver cómo solucionamos. Pero yo creo que ya estamos viendo el fondo de la cosa. Bien. A nivel transporte, a nivel país, a nivel... Entonces hoy nos cuesta a veces entender, pero yo creo que hay que apoyar. No sé quién está, ni me interesa. Hay que apoyar a mi Argentina, que la necesitamos y todos necesitamos trabajar. Un país tan rico, un país tan grande, acá la industria del puerto, las industrias de los fruticolores, todo ese tipo de gente que está trabajando. ¿Y nosotros qué? Y nosotros somos un engranaje que si ellos lo hacen, lo tenemos que llevar. Bien. Como queramos por aquí llevar. Para tu conocimiento, otro tema, el peaje más caro de la Argentina era la ruta 2. Vos sacá promedio kilómetro, como sacamos los dos, porque estudiamos todo. Ya te dice uno una cosa, otro te dice otra cosa, y vos te das cuenta cómo la ruta 2, autovía 2, cuando tenés dos peajes, cuando tenés otros dos para entrar a Buenos Aires, hoy el peaje representa muy mucho. Hoy en impuesto, nuestro socio más importante del transporte, aunque ustedes no lo quieran creer, es el Estado, pagamos el 42% del bruto. ¿Te imaginas qué socio vos vas a poder tener cuando ya el 42% se lleva? Y es tu problema, y del 1 al 30% me tenés que pagar, del 1 al 15% me tenés que pagar, y si no, no podés entrar a cargar a las grandes empresas porque estás en rojo. Y así, un montón de problemas, del cual no te quiero entretener más, pero es el tema de hoy. Pero vos sabés que me sirve para aprender uno y me sirve para que el televidente de Mar del Plata y de toda la zona donde estamos saliendo, lo conozca, la gente de Balcarce, de Tandil, que nos está viendo, sepa cuál es la realidad y esta realidad de la ruta 2, por ejemplo, es un dato que no tenía. Claro, claro. Bueno, todo suma, ¿viste? Todo suma, y eventualmente, a los argentinos no nos queda la solución. El tren no existe. Antes teníamos, ahora con el entusiasmo del Belgrano, el Belgrano, si al Belgrano no lo cargan los camiones, no sale el Belgrano. Y si al Belgrano no descargan los camiones, no entra a puerto. ¿Me entiendes? Muy lado que es directo a descarga final. O sea que siempre necesitas de esto, que es el transporte. Gracias por venir. Gracias a vos y mucha suerte. Muy amable, nos vemos. Gracias. Get on up.